Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. La semana pasada conversamos un poquito acerca de cómo seleccionar alimentos y en algunos momentos hablé de revisar las etiquetas nutricionales. Entonces hoy vamos a hacer un repasito de qué son las etiquetas nutricionales. Bueno, vamos a hablar que estas van a ser como la cédula de identidad de un alimento. ¿Por qué? Porque resulta que van a traer dentro de su información componentes importantes como componentes o ingredientes, los nutrientes que aporta, los nutrientes buenos, los nutrientes malos, también información complementaria que viene a ser como que si el alimento está libre de algún elemento, por ejemplo, los que dicen libre de azúcar, libre de gluten, bajos en grasa, toda esa información va a venir como parte de la etiqueta nutricional y además pues trae información de la fabricación, la fecha de fabricación, el lote y entre otros datos. De ahí la importancia de siempre, siempre que vamos a seleccionar un alimento pues obviamente revisar su etiqueta nutricional. La misma tiene algunas partes importantes que debemos de conocer, como vemos en la imagen. Primeramente es el encabezado que va a decir este el tamaño de porción y las porciones por empaque, luego vienen las cantidades por porción y finalmente el cuerpo de la etiqueta nutricional. Ahora vamos a ir detallando cada una un poquito más. Cuando hablamos del encabezado viene tamaño de porción, no siempre la porción de empaque va a corresponder a la porción o a la información que viene. Porque normalmente la ley nacional permite, la ley nacional de alimentos permite, que permite que por ejemplo yo empaco un alimento grande pero que la etiqueta nutricional vaya a venir en 100 gramos o por por porción de consumo que puede ser 20, 30 gramos aunque venga empacado en 100, 200 o 300 gramos. Entonces de ahí la importancia, si yo me como todo ese paquete, la información que dice la etiqueta nutricional la tengo que multiplicar por 5, por 6 o por 7 porciones. De acuerdo, de ahí entonces que es importante pues tener cuidado en eso. Luego cantidades por porción, siempre va a venir la energía total y las calorías provenientes de grasa. También van a venir alimentos sin calorías que significa que tiene 5 calorías por porción o los light o livianos que dicen que por lo menos tienen 50% o menos que la etiqueta normal o que el alimento normal. En el cuerpo podemos encontrar un montón de informaciones de vitaminas, minerales, pero de aquí lo importante es siempre revisar la grasa total que no exceda los 5 gramos, la grasa saturada que no exceda los 2 gramos, el colesterol no más de 20 miligramos, sodio no más de 40 porque ya más de 40 es alto en sodio, azúcar no más de 10 y finalmente pues también hay algunos nutrientes favorables como la fibra que ojalá sea más de 3 gramos, la proteína entre 7 y 14 gramos para que sea fuente de proteína y por las vitaminas y minerales que aporte más de 10 o más de un 20 por ciento. Recordemos que no solamente la etiqueta nutricional sino también revisar otras cositas como la fecha de vencimiento y condiciones del empaque. ¿Para qué? Para realizar compras inteligentes. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos.